Hola que tal, bienvenido a Tecnomotion, para esta ocasión el unboxing de Vivo V25e, gracias a Vivo Perú En cuanto al frontal ya pueden estar viendo el modelo V25e, acá tenemos el loguito de Vivo Y en este caso por acá también tenemos igual Vivo V25, Vivo V25 Entonces vamos a conocer que tenemos en el interior de este dispositivo Uy, casi se cae, un poco de papelería V25 A ver, por acá tenemos ya el dispositivo como tal Acá con sus principales características como una cámara principal que tiene estabilización óptica Es algo muy importante creo yo hoy en día y que no deja descuidado acá la marca 64 megapíxeles para la principal, una pantalla AMOLED de 120 Hz, 8 GB de RAM físicos O sea, virtual, agarra del almacenamiento interno, hay que tener en cuenta esto Y una carga rápida desde 66W, entonces está muy bien equipado creo yo el dispositivo Ahí vamos a ver por la parte de atrás Es un color, bueno acá tenemos los botones, subir y bajar volumen, prendido y apagado Que por cierto lo vamos a prender En la parte inferior está la bandeja para la SIM También el micrófono principal, la entrada USB tipo C y parlante principal Parece que no tenemos sonido estéreo, quiero ver eso Tal vez utilice el parlante de acá Por acá está también el micrófono secundario Y en el lateral izquierdo nada, en la parte posterior Este color creo yo muy bien logrado Uy mira, incluso tiene diseño Ahí con el reflejo se puede llegar a notar esto En este color violeta, tiene tres cámaras Por lo que estoy viendo, en este caso Tiene una especie de flash por acá Bien grande por cierto Vamos a ver que tal con la iluminación La cámara principal Quiero creer que es un gran angular Y también una cámara macro Ya lo voy a estar viendo esto En cuanto a la pantalla, vamos a ver Vamos a sacar este sticker Y acá ya tenemos el primer inicio Que nos da la bienvenida, el dispositivo Pero vamos con el resto de cosas de la caja Donde tenemos una guía de inicio rápido Como siempre la papelería presente Guía de inicio rápido con la información importante De la carta de garantía Y no descuida algo muy importante el día de hoy Y es que el cargador viene en la caja De otras marcas ya están dejando esto Donde tenemos USB tipo A Acá por un lado Y como les dije, es una carga rápida De 66W Por acá está el cable Que ya saben, una punta es USB tipo A Y la otra punta es USB tipo C Vamos a ver cuánto demora en llegar a cargar De 0 a 100% Acá, acá están las puntas USB tipo A y USB tipo C Entonces nos deja descuidado este apartado Y en el resto de accesorios No existe más accesorios No tenemos ningún tipo de audífono O adaptador Y ahora vamos ya con la primera configuración Del equipo Y acá tenemos ya el dispositivo En su primer inicio Está cargando los servicios Por acá tenemos todas las aplicaciones de Google Como siempre se hacen presentes Y en cuanto a extras Tenemos acá iManager Un álbum propietario También ahí de la marca También está llegando preinstalado Ya Spotify, TikTok Aplicaciones extras como por ejemplo Facebook también ya vienen preinstalados Incluso Booking Que creo yo se pueden desinstalar A ver, vamos a ver Por ejemplo a Booking vamos a desinstalarlo Ah bueno, acá me da Para poder colocar en la pantalla principal Pero lo que yo quiero en realidad es Ah sí, acá está Para poder desinstalar Entonces sí podemos desinstalar Las aplicaciones que llegan preinstaladas Que para esto Vamos a ver cuánto tienen El almacenamiento Que es lo más importante Creo yo A selección de sistemas Batería Pueden ver acá Y todo lo que tiene el equipo Vamos por ejemplo Con la pantalla Porque hay que recordar Que en cuanto a la tasa de refresco Normalmente no llega A los 120 Hz Sino que llega En automático Ya pueden estar viendo Los fabricantes No suelen colocar El máximo Entonces para sacarle provecho Debes de ingresar a la configuración Y después de eso Darle a 120 Hz O 144 Hz Si te lo permite Alguna marca En almacenamiento Como no lo encuentro Y como no estoy tan familiarizado Entonces con el sistema Vamos a ver Dónde se encuentra El almacenamiento de vivo Que ya ha pasado algún tiempo De haber probado Un dispositivo con ellos A ver Vamos a poner Almacenamiento Acá está En administrador de permisos Está almacenamiento Ah Este es almacenamiento Pero Para compartir Vamos a buscar Ram y espacio de almacenamiento Quiero creer que es Acá está De los 256 GB Que viene de manera Preestablecida Esta configuración Es de 8 Más 256 GB De memoria interna 24 ya están ocupados Pero hay que tener en cuenta Que de estos Se está ocupando La memoria virtual Ahí vemos 8 más 8 Entonces El sistema En realidad Está ocupando Un poco menos Porque al final de cuentas Está consumiendo Esta memoria RAM virtual Yo de por si Lo desactivo En dispositivos De 8 GB Para arriba 8 o 12 Que algunos Equipos ya están llegando Que no lo veo tan necesario El día de hoy Porque al final de cuentas Es utilizar espacio Interno Y también Que hay que tener en cuenta Que el almacenamiento Interno es más lento Que una memoria RAM Tradicional Entonces Tal vez no le puede sacar Tanto provecho Tal vez en algunas aplicaciones Sí Pero De todas maneras Hay que desactivarlo De bajo Mi gusto Así que Esto es lo que nos encontramos En el equipo De Vivo El Vivo V25e Que ya va a estar saliendo También por Instagram Y por demás redes También Este gran equipo Que creo yo Tiene muy buen futuro Sobre todo Ahí si buscas diseño Creo yo también Que lo resuelve Muy bien La marca Muchas gracias Por ver este video Y puedes comentar Que te parece Este equipo De Vivo De Vivo